Y el presidente de ANDA, Felipe Rivas, reconoció que hay problemas con el abastecimiento de agua por el bajo nivel de los pozos, pero aseguró que están tomando medidas. Además, negó tener vínculos con las empresas que han ganado licitaciones de los proyectos realizados en San Vicente y en Cuscatlán. No está involucrado ninguna de las autoridades de la institución. No solo es prohibido, sino que hay toda una comisión de evaluación. Enfáticamente, el presidente de ANDA negó tener vínculos con empresas que trabajan con la institución. Y cuando ya el proceso de licitación está adjudicado, todo el expediente es disponible para todos los medios. Y ahí consta quiénes son los socios, si han habido algunas de las variantes. Resaltó que están trabajando en mejorar el servicio en el interior del país. Efectivamente, parte de los planes incluyeron San Vicente y Cuscatlán como parte de esas prioridades porque tenían décadas de estar sin suministro eficiente y en algunas zonas sin agua. Además, han incluido proyectos importantes en el Gran San Salvador. En el caso de San Martín y Lopango, eso se abastece de la planta de Guluchapa y Joya Grande. Aquí tenemos un pozo en proceso y tenemos una limpieza de tres pozos. Explicó que sus pozos han bajado de nivel, lo que dificulta el abastecimiento, sobre todo en zonas altas. Los caudales de nuestros pozos han bajado hasta dos metros, las aguas superficiales del 60% y el incremento de la demanda ante la ausencia de lluvia es bastante fuerte. Pidió a la población paciencia para realizar las maniobras necesarias y que el agua llegue a todos los hogares salvadoreños. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.